Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista te quiere, y si no te adiestan se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado, manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se va cayendo Han querido rayar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Un saludo para la compañera Guerrero de Nueva York Un saludo para Diego Una familia Ramírez, por su peso Aparte de compañera Jesús Yo navego debajo del agua Y también se volará la altura Muchos quieren que me busque el gobierno Otro dice que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseña a mirar su nivel Sin talento no busques gran tiza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlos no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol